Una Home festeja sus tres años junto a todos sus clientes y amigos, el punto de referencia en muebles y electrodomésticos. Viajes a Salto y Montevideo diariamente en los mejores horarios. Unidades modernas y confortables. El Norteño, Bus del Norte. Teléfono 4779-2385. En Freitas, Bella Unión, neumáticos, cámaras, baterías y el mejor servicio para tu vehículo. Para trabajos, motosierras, hidrolavadoras, taladros, desmalizadoras, atornilladores y todos los repuestos de la línea Stil. Somos representantes de MIR Trans, correo privado para llegar a todo el Uruguay. Freitas, Bella Unión, la fuerza que ya conocés. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Creés que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controla tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. En el corazón de Barrio Las Piedras, se provisión La Económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe. Destacando Helados Velato, el mejor helado artesanal de la región. La Económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La Económica, Barrio Las Piedras. Reafirmamos nuestro compromiso con la producción cañera porque conocemos el impacto social de esta noble actividad indispensable en la cadena productiva de la región. APCANU, Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo. APCANU, Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo. Hay gente que dice muchas cosas. Nosotros le decimos solo la verdad y puede probarlo. Solo en hacer los doctores Miguel Tarino, Natali Charón, la nutricionista Débora Sotelo, la podóloga Adriana Magning y la enfermera Ena Fuentes. Empresa Renart. Solo la verdad y nada más que la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Recuerde nuestro teléfono. 4-7-7-9-39-31. La verdad que sí. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancias sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar. Higiene de manos siempre y ventilar en lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Imperdible promoción en óptica Italia. Lentes para lectura o distancia a tan solo 1.890 pesos. La pesquisa visual es gratis. Además, promoción de audífonos programables con cuya compra te llevas de obsequio un par de lentes. Óptica Italia, Rivera 672, teléfono 4779 y 092-759-207. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Como hace 92 años, lo de Isolino es la barraca y ferretería de Bella Unión que se interesa por el trabajador y su empresa. Es por eso que continuamente nos estamos actualizando, brindando garantía, el mejor precio y calidad en nuestros productos. Todo lo que necesitas para trabajar mejor te lo ofrecemos desde la indumentaria hasta las mejores marcas en maquinaria para facilitar tus tareas. No dudes en consultarnos. Estamos en la esquina de General Rivera y Mercedes o comunicate a los teléfonos 4779-2033 y 4779-2034. Los de Isolino, una familia a tu servicio, tu ferretería de confianza. Ellos son Carlos y Mariana. Carlos vive en Montevideo y Mariana en el interior. Mariana trabaja todo el día y Carlos está jubilado. Además, tienen gustos bastante diferentes. Pero cuando hay que hacer la declaración jurada de IAS o IRPF, lo hacen a través de la web en dgi.gup.org. Porque es mucho más ágil, sencilla, rápida y puedes hacerla desde donde quieras. Tus datos ya están precargados y si estás de acuerdo con la información, es solo un clic para aceptar el formulario. También lo puedes modificar rápidamente, solo o con ayuda. Si precisas asistencia, agéndate en dgi.gup.uy o llamando al 151 en Montevideo o al 2-151 en el interior del país. Dirección General Impositiva. dgi.gup.uy Gran liquidación total en Boutique Mario con un 30% de descuento. camperas, buzos, trajes, zapatos para caballeros, jeans, jogging y deportivos. Liquidación total en Boutique Mario con un 30% de descuento. Clean API Noticias en Boutique Mario Píjero Por lo que aprobaba en Boutique Mario Gracias por ver el vídeo Gracias. 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 Vamos a ver en el video. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de Pago, seleccione Localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee propiedad horizontal, seleccione cero y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria. ¡Suscríbete al canal! 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 donde hay algunos artículos que hacen referencia a ANCAP, la empresa madre de Anud y de las demás empresas subsidiales, donde habilita la comercialización, donde habilitaría la comercialización de combustible y de combustible renovable, lo cual abre la puerta para la desmonopolización de la empresa pública. O sea, atenta contra el monopolio de ANCAP, lo que significa realmente, desde todo punto de vista, algo muy negativo, tanto para los intereses nacionales como los intereses de ANCAP y los intereses de algún, pero sobre todo los intereses de la empresa madre, la empresa más productiva del país. Eso en el sentido. Lo positivo es, sí, que hay que decirlo, es que extiende la ley de agrocombustible en el tiempo, pero habilita la importación también de combustibles renovables. Eso es referencia al proyecto de ley del presupuesto. Después, sí, lo concreto es un decreto del Ministerio de Industria, donde marcan las mezclas en un nivel del 5% en todas las natas que se producen en el país. 9,7%, lo que posibilita un nivel de producción de 20.000 metros cúbicos en Bello Unión y 50.000 en Paisandú, lo cual se llegaría a 9,7% de las mezclas en todos los combustibles, y eso significa que económicamente torne viable el proyecto superescolero en el país, no solo en Bello Unión, sino en Paisandú, Bella Unión y Montevideo con el biodiesel, que es otro nivel de mezclas. Esto baja el 50% del nivel de mezclas y, por ende, el nivel de producción nacional de bioetanol, lo que significa claramente una sensible y considerable baja en los ingresos de la empresa LUR. Por lo tanto, es realmente atenta contra los intereses de nuestra empresa. Complica toda la situación. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que una de las formas de aceptar un golpe casi mortal a LUR es bajar el nivel de mezcla. Lo hemos dicho tanto a la población como a las autoridades del gobierno que salió, y de este gobierno actual, todas, desde el presidente de la República, que hemos tenido posibilidad de conversar con él, hasta los ministros de Industria, de ganadería, de ANCAP, de más autoridades de ANCAP, que bajar el nivel de mezcla en los combustibles significaría prácticamente romper lo que significa el proyecto superescolero. Realmente es un decreto artero que atenta contra nuestra unidad. Nosotros hemos mantenido ronda con todas las autoridades, reitero, hemos planteado esta situación. Se ha comprometido todas las autoridades a mantener el nivel de producción en México, las 6.500 hectáreas, pero esto realmente compromete y atenta con lo hablado. Creemos que una cosa es lo que están diciendo y otra cosa es lo que están armando o queriendo llevar adelante en la práctica, lo cual es totalmente negativo para todos nosotros. No solo para los que trabajamos directamente, sino para toda la Unidad Productiva de Paysandulia de Montevideo. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué es lo que planifican de aquí en adelante? Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente en la coordinadora del sindicato ANCAP, generando todas las instancias de reuniones, de diálogo. Se está considerando la movilización como herramienta que tienen las organizaciones sociales, herramientas legítimas para defender y para plantear con más fuerza nuestras reivindicaciones. Y en ese sentido, lo primero que estamos haciendo es intentando informar a la población de Reunión, informar a nuestra masa obrera, que lo vamos a hacer en las próximas horas a través de asambleas, ver también lo que nos mandatan nuestros compañeros, porque son los compañeros también los que definen en conjunto todo esto, y sin duda pensar en la defensa de todo esto. Nosotros ya estamos en una situación de que somos conscientes, y tenemos que ser conscientes de que esto pasa por una defensa fuerte de lo que hemos logrado todos estos años, que es mantener los niveles de producción, mantener a LUR en funcionamiento y en condiciones de que nos permita un futuro sin sobresalto. Esto realmente complica la situación atenta contra lo que significa LUR, como la conocemos, como la creamos, y realmente nos pone en esa situación de defender. Eso lo tenemos que hacer, tener bien claro y ser conscientes de esa situación. ¿Pensaban ustedes que bajar la cantidad es como una competencia con otros trabajadores de Paysandú? Hoy está la coordinadora, pero... Nosotros estamos en contacto permanente con los compañeros de Paysandú y compartiendo la preocupación. Por diferentes vías estamos en contacto. El LUR estaremos con ellos en la ciudad de Paysandú, en algún tipo de reunión que estamos tratando de generar. Pero no lo planteamos ni nosotros ni los compañeros de Paysandú. Sino la preocupación de que nuestras unidades productivas, sí, van a sensiblemente sufrir una baja en la producción. Lo que sí continuamente hemos visto en las autoridades, tanto de ANCAP como de más autoridades nacionales, queriendo poner en un contexto de competencia, cuando nos comparan, cuando comparan los valores del metro cúbico de etanol en Medellín, tanto de Paysandú, generando en alguna forma, o intentando generar rispideces entre los trabajadores, entre la población y la población nacional en general. Pero entre los trabajadores lo que existe es una conciencia de clase, un compromiso de defensa de la unidad productiva, y tratar de estar lo más unido posible para que ninguna de las unidades se cierre. Ahora, cuando se pasa a exigir casi la mitad de etanol en los combustibles, ¿no significa que se va a necesitar tan solo la mitad de lo que se producía hasta ahora? Ahora, si se utilizaban dos plantas en un razonamiento muy sencillo, o se limita a la mitad la cantidad de producción de cada una de las plantas, o con solo una de las plantas, ¿basta para producir lo que antes se hacía con dos funcionando en el país? Eso es parte de la estrategia. Nosotros no sabemos, no sabemos quién va a producir los 44 millones de milímetros de acción. Hoy se produce 70 millones de Paysandú, y entre nosotros todo es lo que se consume alrededor del 90, lo que se consuma en las mezclas. Hoy va a quedar 45, 45 millones de acción. Bueno, Paysandú hoy se sabe ya que pasa de un régimen de casi todo el año, porque era 10 meses de trabajo, meses de reparación y por licencia, a Zafra le dan. Lo van a hacer en menos tiempo, o sea, hoy Paysandú ya es Zafral, porque lo hace en menos tiempo. Nosotros no sabemos cuánto alcohol nos quedamos. Nosotros teníamos, no teníamos 20. En este a Zafra empezamos en 18, porque había problema con la pandemia desde que se bajaron los combustibles y había parado Paysandú. No sabemos con cuánto alcohol nos quedamos. Está el tema del precio. El tema del precio, cuanto menos etanol nosotros hagamos, el precio es más caro. Con 18 mil millones de litros nosotros, el precio del etanol era 2.300 dólares. Hoy vamos a hacer 23, es 2.000 dólares. Bajas 300 dólares, cuanto más producir bajas del costo. Ahora, ¿cómo nos queda esto? Lo que tenemos que ver. Esto ya afecta a Lul. Ya a Paysandú lo dejas Zafral y a nosotros, no sé, van a volver para atrás y vamos a hacer solo el azúcar. Bueno, para mí no está que ver que la fábrica de la yañón del azúcar, si produce solo azúcar, no puede volver 3.900 con la boleta. Porque si volvemos 3.900 por día, 3.800, porque mandamos jugo a la alcoholera. Cuando tengamos que hacer todo azúcar, tenemos que bajar a la molienda. Y si bajamos la molienda, son más días. Si bajamos los... Si son más días, ya a veces menos productiva la caña en el campo porque agarra los meses bravo. Todo eso está en juego. ¿Qué va a vender solo azúcar? Hoy vendemos 18.000, 18.000 toneladas de azúcar en el año. 18.000 toneladas de azúcar son termiquinitarias. Ahora, por otro lado, en la primera declaración, después se corrigió el presidente de ANCAP, había dicho que se tenía que empezar con un proceso de reperfilar el uso de la caña de azúcar para a largo plazo reperfilar el futuro de la región oeste de la República Oriental del Uruguay. Es decir, esta zona concretamente de Bella Unión. Por otro lado, hace algunos días y en concordancia con lo que había dicho el presidente de ANCAP, estuvo el vicepresidente también de la petrolera estatal y habló justamente de maximizar la explotación de la caña de azúcar utilizando una cantidad de partes que no se utiliza incluso para la generación de raciones. Es más, en algún momento él hizo así en un pase muy ligero uso de la posibilidad de implementos como por ejemplo producir cannabis medicinal por parte de ALUR. ¿No puede ser en definitiva que se esté replanteando con esto cuáles sean los objetivos y las metas de ALUR? ¿Para que sí? ¿Para que sí? Pero nosotros no sabemos. Eso que decís vos que dijo el cozo yo tengo 42 años 43 años de trabajo. Somos toda la vida y quisieramos hacer otra cosa. Nunca se pudo hacer nada. Nosotros como sindicato siempre decimos hagan, díganme qué hay que hacer. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Díganme qué se puede hacer únicamente y vamos juntos. Díganme que yo no necesito no solo esto de esto. Necesita más trabajo. Es zafral. La zafralidad le da un costo porque después tiene que estar parada. Necesita más movimiento. Pero con la caña no se puede porque ergonómicamente tiene que ser los restos meses para producir la caña. Después hay que ponerle otra cosa. Y es muy difícil poner una fábrica a azúcar algo. Yo no sé si el canave van a usar la fábrica o van a hacer otra fábrica. La paciencia de luz la misma gente pero no sé si la fábrica. Porque qué se hace el canave medicinal es plantar el canave y sacarlo y guardarlo las hojas y lo demás. Y no tiene nada que ver la fábrica en eso. ¿Qué quiere decir? Bien, así compartíamos parte de la conferencia de prensa abrigada por la diligencia del sindicato SOCA. Vamos a ingresar a las novedades del ámbito policial dando lectura al comunicado de prensa de Jefatura de Policía Artigas. Zona Operacional 2 Seccional 6 de Tomás Gomenzoro hurto en finca desde una vivienda de Mevir hurtaron un equipo de música marca Microlab con tres parlantes no fueron constatados daños ni forzamientos Seccional 7 de Saunión hurto en comercio y hurto en finca desde un comercio ubicado en calle Joaquín Suárez en horas de la madrugada mediante daños en la puerta principal hurtaron una caja registradora con dinero en monedas se practican averiguaciones en otro hecho desde una finca ubicada en calle Cerro Largo mediante daños en la puerta de acceso a la misma hurtaron un televisor de 21 pulgadas una radio marca Sony y prendas de vestir presunta estafa fue perpetrada a través de una red social en perjuicio de una persona de sexo femenino mayor de edad la cual realizó una compra abonó por la misma a través de un giro y no recibió la mercadería adquirida por disposición de la señora fiscal de entrada adscrita al primer turno de esa unión las actuaciones fueron derivadas a la oficina de delitos informáticos hurto de motocicleta fue hurtada una motocicleta marca Winner modelo CG125 matrícula GBG 820 sustraída desde frente a una finca ubicada en varias láminas donde permaneció estacionada en horas de la noche sin traba de seguridad hurto en chacra desde una chacra ubicada en luta 30 kilómetros 621 hurtaron en ausencia de los moradores mediante daños en el portón de acceso al predio una cocina de cuatro hornillas un microondas marca Panavox un termo tanque marca Yames un ropero una cama dos plazas con colchón un somier dos plazas seis sillas dos televisores marca Panavox modelo LED 20 chapas de zinc dos ventanas dos ruedas industriales grado 13 un caño de plástico de 3 pulgadas de 20 metros una mesa de madera una parangana y grifería para baño seccional octava Coroña Palma incautación de motocicleta efectivos policiales que realizaban patrullas por la localidad incautaron una motocicleta en la cual circulaba un adolescente de 17 años de edad carente licencia para conducir y documentos de la misma constatando que el motor pertenece a una motocicleta hurtada en el año 2018 cuya denuncia fue radicada en la unidad de investigaciones de zona operacional 2 enterada la señora fiscal letrada escrita en el primer turno de la bella unión dispuso a incautar el virrodado el adolescente entregado a un responsable y la elevación de los antecedentes nos vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos con más novedades farmacia victoria en la segunda cuadra de la barra ofrece matizadores tintas para el cabello y progresivos 3 y 4 de sin formol shampoo de un litro y en la línea de productos naturales destaca colágenos y omega 3 para deportistas toda la línea whey en proteínas y suplementos energéticos cosmética en general y medicamentos farmacia victoria en la barra la responsabilidad es nuestro lema taller el harry mecánica en general especializado en vehículos pesados y transportes san quintín transporte nacional de cargas y encomiendas venta de cubiertas y llantas para vehículos pesados y anexo distribución de raciones calzal para pequeños y grandes animales el harry en dos locales melo 708 teléfono 4779 3342 y lirio moraes 1545 teléfono 4779 2314 celular 099 779 365 asumimos asumimos el compromiso de calidad y calidez de nuestro servicio que hoy nos hace diferente y en el agro de productor a productor más de 100 familias integran la gran familia de marimar ancap una empresa con vocación de servicio el medio ambiente también es compromiso de marimar marimar ancap está donde tiene que estar está contigo pachamotos ahora es el shopping de los repuestos y accesorios para autos y motos todas las marcas y si no lo tenemos se lo conseguimos en 24 horas venta de cubiertas todas las medidas y no se olvide de tener siempre a mano el botiquín reglamentario el bomberito la llave para rueda y agua para el radiador con su compra le obsequiamos un perfumador para su vehículo fachamotos ahora el shopping de los repuestos nueva dirección A53185 barrio Las Piedras teléfono 099780166 campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quedate en casa ahora viene una etapa mejor con más libertad y movilidad pero también con más riesgos y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso el distanciamiento físico sostenido de dos metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad si hay dos metros estamos seguros dos metros de distancia sostenidos siempre y además tapabocas afuera de lavar higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados mientras no exista la vacuna la mejor defensa son los dos metros dos metros dos metros para mantener el resultado belísima belísima te presentamos la nueva opción para lucir belísima frente al puesto Texaco en Barrado Cuaraí la cita es con belísima ropa casual para damas y caballeros calzados para ambos sexos para lucir un look totalmente renovado la nueva opción en la frontera es belísima te esperamos en Barrado Cuaraí Campaña de Bien Público en el marco de la ley 19.307 Barraca Construtex en su nuevo local en Barra del Cuaraín cerámicas y porcelanatos para pisos pinturas en el color a su elección materiales eléctricos completa ferretería aberturas en hierro madera y aluminio muebles para baño y cocina equipos para camping y pesca Barraca Construtex en la barra su salud merece una atención profesional en Farmacentro ofrecemos el mayor stock en medicamentos de laboratorios nacionales e internacionales cosmética y perfumería muy variada billutería novedosas carteras monederos y cintos en Farmacentro siempre hay novedades en Optica Italia lentes para sol para niños polarizados totalmente flexibles desde 1090 pesos lentes de sol para adultos Legacy Venecia Italia Buxi E y Capri polarizados con un segundo par al 50% la pesquisa visual es sin costo Optica Italia Rivera 672 teléfonos 4779-5070 y 092-750-207 BRISC representaciones SRL líderes en precios y calidad en cubiertas para camiones y maquinarias agrícolas pesadas cubiertas para todo tipo de automóviles y camionetas incluido balanceo y colocación venta de vehículos 0 kilómetros Lifan y JMC y camiones pesados de la línea Sinotrac BRISC representaciones Ruta 3 y Melo teléfono 4779-5134 Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Uno de cada cuatro trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio son 175.000 uruguayos más de tres estadios centenarios llenos que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante tres meses por cada trabajador Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo Por más información visite la página web del BPS www.bps.gu.u.u.i Con la presencia del secretario de presidencia Estamos de regreso para compartir más novedades en esta edición informativa le decíamos en titulares que este fin de semana se inauguró con la presencia de autoridades departamentales y nacionales El hogar transitorio será el hogar para aquellos pacientes y también sus acompañantes del interior del departamento que tengan que realizar tratamientos en la ciudad de Artigas Es un sueño de la vocalista de Consagrados con K la fallecida Mónica Gabriela El hogar lleva su nombre En los nacionales quedó inaugurado el moderno alojamiento transitorio para las personas que realizan el tratamiento oncológico en el hospital de Artigas Para nuestro gobierno esta no es una obra más De hecho en cinco años hemos hecho centenares de obras unas grandes y otras pequeñas y la mayoría no las hemos inaugurado pero esta sí merece ser inaugurada y junto a ustedes porque esta obra además de hacer honor a nuestro slogan de un gobierno entre todos muestra que cuanto más unidos somos como comunidad más nos fortalecemos y más logramos para todos sin exclusiones una persona le vino a pedir a Pablo Caran candidato que si era electo hiciera una obra como esta para las personas del interior de Artigas que tienen que venirse a hacerse tratamientos oncológicos y no tienen después el tratamiento donde quedarse y a veces tienen que esperar por ahí tienen que ir a casas familiares esperar en la plaza para llegar al último único para volver a su localidad y la verdad que la intendencia apartamental de Artigas destinó medio millón de dólares a ser este centro de alojamiento transitorio para enfermos oncológicos que es un acto de justicia social y es un acto de igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades con los que viven acá en la ciudad de Artigas nos parece tremendamente importante yo relataba hoy en la inauguración y lo simbolizaba con una frase que el presidente de la calle POU usa mucho que para mi se aplica mucho a este tipo de obras que le ponen mucho corazón y son muy humanas decide generalmente la calle POU no hay ni obra grande ni obra chica hay obras justas o causas justas de las otras bueno esto es absolutamente una obra y una causa muy justa bien seguimos con otros temas les decíamos en titulares en un hecho insólito que sucedió en la ciudad de Artigas un hombre ingresó a una casa y quedó atrapado en la chimenea al respecto vamos a ir a las declaraciones efectuadas por el jefe de policía de nuestro departamento Adolfo Cuello adentro de mi casa dejá trabajar ah no no estoy bueno que no rompan nada que no rompan a él está si está ¿estás malo? Gisela leo el placer de saludarlos desde Artigas para contarles que tenemos una noche bastante fresca aquí en el norte del Uruguay y una situación que se transformó en preocupante en un momento pero que no deja de ser insólita un individuo intentó ingresar a robar a una casa por la chimenea y quedó atrapado momentos de tensión se vivieron cuando los bomberos llegaron al lugar y tuvieron que rescatarlo junto con la policía a pesar de que las personas propietarias de la finca a la cual quería ingresar el individuo no querían que rompieran la chimenea el jefe de policía de Artigas Cuello nos explica más sobre esta situación insólita que se vivió aquí en el norte del país nosotros en la madrugada de hoy tuvimos una comunicación al centro de comando unificado donde daba cuenta que había una persona que había intentado entrar a una finca y quedó atracado dentro de la chimenea en el caño de la chimenea eso motivó la concurrencia del personal al lugar y una vez allí hubo que llamar al personal de bombero a los fines de poder sacarlo de donde estaba atorado en la estufa jefe ¿qué dijo esta persona? aparentemente habría querido entrar para robar realizar algún ilícito en la casa que se puede saber puntualmente cómo salió de la estufa se debió romper porque también surgió un problema con los dueños de la finca que no querían romper la estufa ¿se rompió finalmente? sí, sí, sí efectivamente la estufa hubo que hacer determinada ruptura para poder sacarlo con relación a qué entró a hacer está en la órbita de la fiscalía entonces no voy a brindar declaraciones sobre la situación una vez que fue sacado de ahí fue llevado a un centro asistencial por una emergencia médica y una vez desde allí fue derivado de un centro de detención ¿la persona era joven? ¿se puede saber si tenía antecedentes? sí, sí es una persona con anotaciones ¿la familia de la casa que dijo después que se rompió la estufa porque vimos en el video que en principio no quería que eso sucediera ¿sabe cuál es la situación? es decir estamos en un proceso donde la gente de la casa se ve violentada por la situación evidentemente no querían que se realizara el daño para sacar a la persona de allí pero necesariamente hubo que terminar haciendo un daño después entiende que esto está en plena investigación está en la órbita de la fiscalía y después se harán otro tipo de acciones tanto por parte de la familia como por parte de la justicia a los fines de poder esclarecer y darle un punto final a esta situación seguimos con otros temas les decíamos que el gobierno nacional a través del ministerio de salud pública firmó un acuerdo binacional con Brasil para la extensión del protocolo sanitario conjunto entre las fronteras secas con el vecino país de Brasil que establece la protocolización de las medidas de protección detección y seguimiento de los casos COVID-19 la conferencia en la que se informó del acuerdo contó con representantes de los dos países el ministro de salud de Uruguay indicó que hasta ahora la unidad sanitaria binacional funcionaba en la unidad ribera santana de liberamento la extensión del convenio de complementación implica la adopción de un protocolo de actuación conjunto también en la frontera seca con Brasil ubicada en el departamento de Artigas por lo tanto las acciones comunes se adoptarán en Artigas Cuaraí y en Bella Unión Barra do Cuaraí de tal manera que nuevamente seguimos avanzando en esta lucha contra el COVID y con la colaboración de nuestros hermanos a su vez el embajador brasileño en Uruguay aseguró que la experiencia conjunta en la unidad ribera santana de liberamento fue sumamente positiva y que ahí radica el sustento de la ampliación del convenio a las ciudades brasileñas fronterizas en un dado momento en ribera había 38 casos ayer había 17 o sea cayó mucho mucho y va a caer aún más y ahora seguir con más dos pares de ciudades y eso se hizo se hizo en un tiempo rápido para los los tiempos de negociar ese tipo de cosas y creo que es algo muy importante porque va a traer más seguridad a la gente de la frontera va a traer un nivel de vida mejor y va a traer sobre todo más seguridad Antonio Simoes fue concreto en relación a cómo entiende las relaciones diplomáticas bilaterales la diplomacia es una diplomacia viva tiene que ser algo del mundo real tiene que ser algo que llegue a las personas y es eso que estamos haciendo acá no basta decir que somos hermanos tenemos que ser hermanos de verdad y eso es ser hermanos de verdad por su parte la subsecretaria de relaciones exteriores de Uruguay destacó que este convenio representa la puesta en práctica de la institucionalidad existente H afirma que la cooperación fronteriza constituye una esperanza un cambio a seguir cuando la pandemia pase apelando al multilateralismo apelando a la cooperación apelando a las relaciones entre países y más entre países hermanos como los cuales tenemos en la práctica el acuerdo sanitario implica la coordinación entre los grupos de investigación que darán seguimiento epidemiológico a la detección y contagios de SARS-CoV-2 en esas ciudades fronterizas el acuerdo también implica que se utilizará el mismo tipo de test de ambos lados de la frontera y que se coordinará información y medidas de prevención es momento de ir a una nueva pausa comercial en esta edición informativa y ya en el tramo final tendremos los resultados de los juegos de azar y el pronóstico del tiempo a cargo de Inumet tu aporte es importante para nuestra educación es momento de pagar el impuesto de primaria es obligatorio para inmuebles urbanos suburbanos y rurales la segunda cuota vence el 31 de agosto comunicate con DGI escribiendo vía whatsapp al 098-966-993 para recibir el saldo de tu deuda y la factura del impuesto también en dgi.gup.uy barra primaria podes pagarla sin moverte de tu casa DGI impuesto de primaria tutorial para pagos en línea a la intendencia ingrese a la web www.artigas.gup.uy abra la pestaña pagos en línea en el cuadro de diálogos servicios seleccione intendencia departamental y elija el tributo y cuota que va a abonar seleccione el banco al que está asociado su cuenta en la pestaña información de pago seleccione localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva si usted no posee propiedad horizontal seleccione 0 y coloque su número de registro presione continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria en la pestaña Super San Jorge, el más completo de la ciudad, todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa, encarnicería, los mejores cortes, sección tienda y bazar, dirección, avenida Artigas 751, contacto 4779 2757, Super San Jorge. Ahora que podés, elegí a Gremeda. En Gremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Gremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario. En emergencia médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779 5000. Emergencia médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Nuevo local, Habitat del Centro, Avenida Artigas y Enrique Ferreira, teléfono 4779 6950. Cuatro cajas para atención al público en modernas y cómodas instalaciones. Cajeros para operar con las principales entidades bancarias. Horario continuo, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas y los sábados, de 9 a 13. Servicios de calidad en el mercado de cobranzas y pagos. Trabajamos día a día con honestidad, responsabilidad, eficiencia y vocación. Con el propósito de estar en constante desarrollo e innovar en nuevos mercados y tecnologías. Nuevo servicio Habitat Net, para emprendedores. Gestioná tu negocio a través de la web de Habitat y expandilo a todo el país. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación. Llamar al 4779-2161, de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide. Una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Sabile te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado. Renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos. Para regalar o regalarte, bicicletas sport o de paseo. Para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas. Para equipar tu hogar, desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Sabile, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. En ACUDE te brindamos Cobertura a nivel nacional Acompañantes calificadas y en permanente capacitación Coordinación del servicio a las 24 horas Los 365 días del año Personal propio y a disposición Beneficios integrales inmediatos Consultorios y oficinas centralizadas Totalmente equipadas y con atención personalizada Visítanos en General Artigas 471 Teléfono 4779 4777 Caise Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia Al servicio de sus clientes Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes Más información Calle Salto 1656 Teléfono 094 183 278 Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral Subimos actualización Nuevas canciones se suman a la lista de éxitos Que harán sacudir la nueva estación Millenium FM 92.1 General Rivera 614 Autonomía y más integración Autonomía y más integración Para nosotros hoy Néstor es el mejor candidato Esa unión necesita una mesa de diálogo permanente Gente de unidad, gente de diálogo, gente de apertura Y Néstor representa todo eso Representa esa certeza Que es lo que nosotros estábamos buscando De alguien que conduzca a Bella Unión en ese camino 18-25-8-16A Néstor Braccini, alcalde Y un equipo con experiencia Estamos de regreso para compartir los minutos finales de esta edición informativa Y a continuación vamos a presentarles los resultados de Juegos de Azar de este fin de semana Comenzando por la Quimera Nocturna del día sábado Primer premio 890 Del segundo al décimo 796, 143, 533, 208, 758, 177, 159, 540, 756 Del undécimo al décimo Del undécimo al vigésimo premio 785, 251, 172, 330, 272, 815, 022, 775, 869, 001 La tómbora nocturna ha quedado conformada de la siguiente manera 01, 08, 13, 15, 22, 30, 33, 40, 43, 51, 56, 58, 59, 60, 72, 75, 77, 85, 90 y 96 Ayer por la noche se sorteó el 5 de oro Números favorecidos en el Pozo de Oro 44, 33, 27, 01, 25 Bolilla extra el 03 Un acierto en el Pozo de Oro Cuatro aciertos en el Pozo de Plata Números de sorteo de revancha 32, 29, 23, 47, 01 No hubieron aciertos en el sorteo revancha Seguidamente el pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología Para lo que resta de esta jornada INUMED está pronosticando una máxima que se elevaría a los 19 grados Con cielo algo nuboso y nuboso Periodos de cubierto Baja probabilidad de precipitaciones Mañana martes a la mañana mínima de 7 grados Con cielo nuboso Periodos de cubierto Neblinas y bancos de niebla En la tarde-noche máxima de 21 grados Con cielo nuboso Periodos de cubierto Baja probabilidad de precipitaciones escasas Finalizamos esta edición informativa Nos volveremos a reencontrar con más novedades Hoy en la edición central de Bella Unión TV Noticias Por Canal 8 de Cablevisión Bella Unión Llegando a todo el mundo vía Facebook y canal de Youtube Gracias a todos Una excelente tarde Y será hasta las 19 horas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!